¡Qué manera de quererte! 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 ¿Dónde podrías haber tensido tu boca, tu boca con la cabeza de un niño? Si estás de dos de mí, es un partido, cuando has tu beso y mi voz se aporta. ¡Qué manera de quererte, qué patrisa! ¡Qué manera de quererte, qué patrisa! ¡Qué patrisa, amigo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!